bueno después de tres tomas falsas vamos a empezar otra vez estamos aquí en el pantano del ebro con esta muchacha que nos hemos encontrado autóctona maricarmen de la zona para los amigos menchu para los amigos y claro como sabéis que tengo lagunos y se me olvida todo y necesito que explique dónde estoy ahora mismo en la pirámide de los italianos y de qué va esto algo tiene que ver con algo que tiene que ver con franco no está la zona además las vistas son espectaculares como podéis ver hay unas vistas de fábula casi no casi no hay casi no hay nubes ni llueve tampoco hay moñigas por aquí abajo no hay no 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 pero aquí acompañamos aquí a la autóctona vamos a acompañar para que veáis los urbanitas urbanitas esto es abono del bueno bueno despedimos la conexión desde el pantano del ebro hasta la próxima chavales y si te gustó y si te gustó y si te gustó y si te gustó